La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, asegura que no se esperan más cortes de energía en el corto plazo, aunque reconoce que la demanda ha aumentado debido a la ola de calor en la costa, generando una alta carga en el sistema. Sin embargo, enfatiza que están trabajando en proyectos a largo plazo para fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro estable, incluso en situaciones de emergencia. Arrobo señala que las desconexiones recientes se deben a la incapacidad de satisfacer la gran demanda actual, pero reitera que no se repetirán los apagones. Destaca el apoyo del sector industrial y minero mediante la autogeneración de energía para aliviar la carga del suministro. La ministra también informa que las exportaciones de electricidades de Colombia han disminuido debido a la crisis energética en ese país, con cortes incluso en el servicio de agua. Destaca la comunicación constante con el ministro de Energía colombiano para evaluar la situación y aprovechar cualquier oportunidad de suministro adicional. Arrobo atribuye el problema sistémico a factores como el cambio climático y la falta de inversión en el sector eléctrico en años anteriores. Advierte que la demora en la ejecución del Plan Maestro de Electricidad ha generado problemas en el suministro debido a la falta de nuevas centrales. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.